Se viene la segunda edición del Enduro en las Mercedes Arriba de Pérez Celedón. Este 29 de septiembre los amantes de las motos, los caminos complicados y el barro tienen una cita en esta comunidad generaleña. Viene una actividad segunda edición del Enduro en las Mercedes Arriba donde igual estamos invitando a todas las personas de toda la región. Esperamos gente de toda la región donde van a haber muy buenos premios y esto viene a solventar los proyectos que ya hemos venido hablando. Hace un año más o menos estuvimos por acá y decíamos que teníamos algunos proyectos. Ya los estamos ejecutando esos proyectos por ahí, ¿verdad? Pero va a ser un evento muy, muy, muy bonito, muy masivo. 30 kilómetros de recorrido, buenos premios serán parte de esta segunda edición. El Enduro, si Dios quiere, la inscripción va a empezar a las 8 de la mañana. Esperamos que la salida va a ser a eso de las 9, 10 de la mañana. La pista son algunos 30 kilómetros de recorrido por partes muy fuertes, muy barrialosas, como le gusta al Endurero. Van a haber en efectivo alrededor de medio millón de colones en efectivo, más muchos premios adicionales, lo que son botas, lo que son cascos, lo que son trajes. Eso para terminar de engrosar lo que es la parte de la premiación. Después está un excelente recorrido con muy buena asistencia en ruta. Y al final de la tarde ya sería lo que es la premiación. Y una tarde ahí de un poquito de música bailable. Y es el próximo, el domingo 29 de septiembre, será esa actividad que nos hemos esforzado. Un recorrido listo para recibir a los participantes que se enfrentarán a varios desafíos. Ese punto de salida va a salir de donde está el salón, ¿verdad? Vamos a ir por algunas fincas aledañas y le vamos a dar como vuelta a la comunidad, ¿verdad? Por algunas partes montañosas, por algunas partes llanas, algunas partes muy laderosas. Y el punto va a llegar como por detrás de la plaza. Como por detrás de la plaza ahí hay un punto de acceso muy bonito donde se está trabajando. Los muchachos de hecho ayer y hoy van a trabajar en la mejora de esa pista. Así es que la fiesta está asegurada, ¿verdad? Todos totalmente invitados. Y si alguien quiere llamarnos e ir apartando su entrada, vale 10 mil colones. 10 mil colones y participa en toda la premiación, en toda la alimentación, en toda la asistencia en ruta. El evento está asegurado, ¿verdad? En las Mercedes arriba esperan una gran participación. Motos, cuadras, bicicletas, todo se puede. Si usted no tiene la moto y quiere irse a inscribir, usted puede irse a inscribir y participar en la premiación adicional para que haya un incentivo a la gente que se inscriba antes de los 50 participantes, va a haber un premio adicional. Igual van a haber algunas rifas ya lo que es en la ruta, que no participaría la gente que no llegue en su moto, ¿verdad? Pero entonces sí, cuadras, motos, me imagino que van a ir algunos carros doble tracción por ahí, ¿verdad? Va a estar muy bonito, va a ser un evento bastante bonito. 29 de septiembre, la segunda edición del Enduro, en las Mercedes arriba, aquí en el Valle del General.